Y si no pagan la recompensa, unos secuestradores amenazan con matar a tres chimpancés que retuvieron hace dos semanas del Centro de Rehabilitación de Primates Jack en la República Democrática del Congo. Según los cuidadores, reciben notas de voz y videos por WhatsApp donde los maleantes les muestran a los animalitos, dos de ellos bebés. Qué lástima, ojalá puedan atrapar a esos malhechores. Hasta aquí las internacionales, continuamos. Gracias.